La música del Cuarteto de Noz cuando, bueno, a la una de la tarde y mi estómago lo sabe, ¿verdad? Es todo hambre, es todo, sonidos guturales. Connie Taylor de Slimnot adentro del estómago. Pero bueno, vamos a adentrarnos ahora en el mundo de Lula. Oficialmente al mundo de Lula. Oficialmente al mundo de Lula. ¿En qué andas perdido? Estuve tentada de, y de hecho hay varias cosas, de hacer un repaso de las segundas cosas que han salido de todo lo que mencionamos. Porque Manu Chavo volvió a sacar otro tema. Pero qué necesidad. Kasabian sacó más, ya sacó el disco entero. ¿Qué necesidad dos? No, Kasabian sí, sí hay necesidad. Eminem sacó otro tema. Bien. Pero no te gustó. A mí no me gustó, a mí no me gustó. Está perfecto. Pero aparte Fede puso de Minemovie, entonces todo eso es desechado. Pero para pasar el aviso de que hay cosas, hay segundas cosas. Pero no, pero hacelo, hacelo la semana que viene. Ah, sí. Bueno, no, el de Manu Chavo me resultó... Sin Manu Chavo. Sin Manu, no, Manu Chavo, ponelo. Porque para mí es igual que un tema, ponelo Fede, está ahí. Ponelo, Popi. Porque para mí es el mismo un tema de clandestino. Ahí está, sí, es igual. Con otra talla. No, esperá, mirá. A ver si no le suena. No importa en qué momento... A mí a mí la base. Es Manu Chavo. Para mí es un tema suelo, Manu Chavo. No, no, no. Este y corazón y corazón. No sea el respetuoso. No, es con respeto que lo hice. ¿Te parece que es clandestino? Tiraste ahí por tirar. No, pero es una base. Manu Chavo tiene cuatro canciones y las repite. O sea, ojo, a mí si la canción me gustase... A mí no me molesta cuando un artista, tipo, es como... Muy fiel a un estilo y se parece. No sé si me gusta lo que hace. Dios Arting, por ejemplo. Bueno. Sí, pero no hacen cosas iguales para mí. No. Tienen sus matices. Tienen. Pero es un estilo muy marcado. Sí. Pero con ese criterio... Bueno, los este... Que tenemos que ver eso, porque es muy Britpop los Arting Monkeys. Sí, pero a mí me gusta Alex Turner. Para estar en contra del Britpop. ¿Yo? Sí, está muy pegado al Britpop. Pero hacen cosas que... Bueno, entonces es un Britpop que está bueno. Entonces no estás tan en contra del Britpop. Sí, estoy porque no me gusta. No, conceptualmente. Pero me gusta mucho Arctic Monkeys. ¿Por eso? ¿Entonces te gusta el Britpop? No. Arctic Monkeys. Están como mis cláusulas. Me gusta Alex Turner también. Que no tiene nada como solista, ¿no? Tiene, sí. Tiene un disco que hizo para una película. Ah. Que se llama, creo que se llama Submarine. ¿Te gusta el Botija de Silo sí también? Sí. Sí, claro. ¿A quién no? No, capaz que hay gente que no, pero digo... Tiene, sí, tiene cosas listas y es muy lindo. ¿Sabés qué? Que ella, en esta conversación al aire, sacó su primera canción como artista independiente después de haber sido secuestrada contratamente por su manager durante muchísimos años. No, de haberlo denunciado, de estar en juicio y, bueno, una esclava de él que estuvo más en boga, quizás, lo que le pasa a ella cuando lo de la tutela de Britney. Pero yo no sé de quién estamos hablando. Que ella. Yo no le sigo la... Bueno. Ah, está. Sí, la de... Sí, sí, está. Tic Tac and the Clack. Nada, eso. Este, que también si quiere venir a fijarse, sacó su primera canción como artista independiente después de muchísimos años de lucha de poder serlo, ¿no? Tiene como esa cosa. Pero bueno, no lo queremos ir por las ramas. No, no lo queremos ir por las ramas. Después te voy a pasar el disco de Alex Turner, sonista, al menos el que yo conozco. Bueno, sí. De quienes vamos a hablar es de los Il. La Sanguina. La Sanguina. ¿Te acordás? Tu pasado junto a Salvador Banchero te tiene que haber hecho pasar por los Il porque es un gran... Sí, seguramente. A ver. Amante. No, no sé si las canciones... ¿Qué canción podría ser conocida de los Il así como Percibú? ¿Lo conoces todo el mundo? No sé, esto. No, esto es Time. Bueno, igual, pero... Esto es lo nuevo, Time, ¿no? Ah, pues esto es otra cosa. Para poder, bueno. ¿Y qué es esto entonces? Estos son los Il. La canción más conocida de los Il es No Bo Caín for the Soul. Sí, claro. Pero no estaría siendo una canción súper que voy a dar la recontra, la reconozco. Ok. Igual es una banda que es para las personas que no se han acercado a ella, que no lo conocen, que está muy buena y que es más bien Tranqui. Muy Tranqui. Muy Tranqui. Muy Tranqui, pero está muy bien. Pero tiene muchísimos discos. Este que sacaron ahora en febrero es el 15. Tranqui nivel drama, tristeza o Tranqui nivel amarse. Bueno. Medio camino. Lo que pasa que, y acá es donde viene la cosa. Un poco medio drama, pero me pone triste, pero te amo, pero... Este, acá es donde viene el cuento de los Il, para los que no conocen la banda, que es, o sea, Mark Oliver Everett se llama... Qué buen nombre. Sí, el artista, fundador y dueño de la banda, porque los Il se han cambiado de formación. Siempre es él, con gente, ¿no? Y él habla mucho de sus cuestiones personales. Ha tenido una vida muy trágica y todas esas cosas las refleja en sus canciones. Entonces no es para amarse. Mucho. Tiene un poco de todo, hay otras cosas también. Pero digo que usa mucho su música para... Hay canciones que entre lo tranquilas que son, tienen un dejito alegre también. Es como que está ahí en el medio. Es tranquilo, por definición. Para mí una de las cosas más interesantes para contar de los Il y a la gente que le interese más allá de la banda, es que este hombre tiene una... Él en sí es una personalidad muy llamativa o interesante de por sí, él. Porque primero que es un escritor que desarrolló su autobiografía en un libro que es muy interesante de leer, que se llama Cosas que los nietos deberían saber, que no lo haya leído y tenga acceso. Tomando las precauciones del caso, porque obviamente habla de su vida y su vida ha sido muy trágica, él va contando todas sus experiencias y es un libro que está muy bien escrito, que ha sido muy aclamado también por la crítica, por la forma en que desarrolla sus vivencias. Tiene una cosa muy interesante y acá lo engancho, que es que él es el hijo de un físico que hoy por hoy es muy reconocido, pero que en aquel momento, mientras se murió muy joven, cuando él era muy joven, su teoría, una teoría de física cuántica, no había sido aceptada. Entonces él cuenta todas sus vivencias, cómo era su vínculo con el padre, que era prácticamente nulo, porque decía que el padre era como que él estaba en... Un científico loco. Era como una presencia que estaba ahí, que no tenía como un vínculo con él. Y él no comprender lo que pasaba por la cabeza de su padre, no entender, porque claro, estamos hablando de alguien que desarrolló una teoría que se llama la teoría de los mundos posibles, que es como una cosa paralela con la mecánica cuántica, y de no poder comprender eso, él lo explica mucho, y él por el año 2008 por ahí hace un documental que también es muy recomendable de ver, que se llama Vidas Paralelas, Mundos Paralelos, o al revés, Mundos Paralelos, Vidas Paralelas, que creo que está en YouTube, ya puede ver, en donde hace un recorrido para hablar con científicos de la talla de su padre, gente que puede haber tenido, que convivió con él, o que haya seguido su teoría, para poder entender qué era lo que hacía su padre, que alguien lo pueda explicar, y qué era lo que pasaba, porque entiendo que su padre fue muy negado, obviamente que eso le afectó a él, siempre tratar de demostrar algo, como tener una idea de eso tan... aparte fuera de lo normal, porque ese tipo de cosas, además de tener que tener un bocho, una inteligencia superior, ganas. Tener que además, y demostrarlo, y que el resto te acepte esa teoría, vinculado con la materia. Sí, sí, el trabajo de su vida, partiendo de una abstracción y... Sí, es algo que además estás tan convencido y traspasarlo para... Y siempre como que... siempre su vida fue que no la aceptaron, como que era una demencia, lo que estaba diciendo, y ya por el final de su vida se empezó a considerar que sí, que era válida. Ajá. Y hoy es donde uno puede leer sobre la teoría del padre de este hombre, ¿no? Él hizo un documental muy interesante, que es que hace una recorrida, creo que es por Irlanda, por... Escocia seguro que va, Inglaterra, eso, en donde va visitando científicos que le traten de explicar cómo era la teoría del padre y que lo acerquen. Y ir a entender la cabeza de tu padre, ¿no? Y se llega, y claro, y llega incluso a personas que le dicen, mirá, tu padre en realidad era un despegado, no fue reconocido en el momento, pero... Y eso en paralelo a su experiencia conviviendo con alguien, con eso. Es muy interesante, realmente. Así que, este... Esas dos cosas. Más allá de la música de los Seals, este disco se llama Time, y es el disco número 15. Además de su música, recomendar el libro, que se llama Las cosas que los nietos deberían saber, y el documental, que sí se llama Mundos Paralelos, Vidas Paralelos, lo voy a buscar bien, pero esa sí que debe estar en YouTube. Ahora, si dicho esto... Sí. Vamos a escuchar Goldie, que es uno de los temas de Time. Me encantó. ¡Suscríbete al canal! 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 de él tratando de entender algo que había obviamente es algo tan incomprensible porque el músico Marco Díaz ha dicho como tal, para mí es como hablarme de... Sí ¿No? Coso cuántico Coso cuántico, claro Coso cuántico Así que nada, eso Bueno, bien alguien que lo festeja y me quedo con el malo, chau Así que nada darle la oportunidad al documental Sí, al documental Coso y ahora me acordé también de que Salva tiene, Salva Palusa tiene no recuerdo si es toda la historia de Marco Oliver o esto del padre, pero que hay un episodio de Salva Palusa y ta, nos vamos con Time Fede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!